De nuevo las comunidades de los barrios Belén, Jerusalén y Ciudadela Pipatón se ven gravemente afectadas por las inundaciones provocadas por daño ambiental que padecen desde hace varios años. En el barrio Belén, por ejemplo, todas las viviendas se encuentran inundadas. El presidente de la Junta de Acción Comunal se refiere a la emergencia. Estamos aquí desde la una de la mañana, porque apenas se soltó la tormenta, pues llovió, llovió recientemente, como es el cuento, y miren, miren lo que hay. Se formó un cráter y a raíz de ese, como el bosco está tapado, entonces el agua lo que buscó fue salida. Y miren que de la salida es lo que nos quedó. Y la calle, la 34, está inundada. Este ciudadano reclama de los funcionarios del gobierno municipal mayor presencia en el lugar y una solución definitiva y pronta a su problemática. La policía también estuvo a la una y media de la mañana aquí y todo. Le pedimos a la señora Jessica Barón que deje de dormir en camita de oro y que por favor se ponga las manos en el corazón, que ella también tiene hijos como los tenemos nosotros. Y nosotros no podemos dormir en la camita de oro, que ella duerme, pero que nos asigilice el asunto de la hechura del bosco pulver. Para la comunidad afectada, los plazos fijados para el proceso licitatorio de estas obras está lejos, pero las lluvias están muy cerca. Aquí el ingeniero Clavijo dijo que para el 17 de septiembre ya prácticamente se están ejecutando las obras. Pero todos sabemos que después del 17 de septiembre el que se lo ganó, después viene una semana más porque es la cuestión de las pólizas. O sea que se está hablando de una semana más, más 17, ya 24 días. Prácticamente. Desde las primeras horas de este miércoles los habitantes de los sectores afectados se hallan a la intemperie por los daños causados por la naturaleza.